Mi portero favorito es Oliver Kahn, crecí viéndolo, admirándolo y creo que representa mucho su agresividad, sus reflejos. Era un portero muy fuerte pero al mismo tiempo muy ágil. Mi defensa es Maldini por todo lo que ha dado al fútbol. Ha dado todo, muy constante, muy fuerte, técnicamente muy bueno. Creo que para un equipo era un seguro. Mi mediocampo es Maciño, básicamente, porque he crecido viéndolo y he aprendido todo de él. Soy quien soy por verlo y por sus enseñanzas. Creo que técnicamente era muy bueno y distribuía el juego, tanto como defensivo como ofensivamente. Y delantero, Ronaldo Fenómeno. Creo que no hay ni un delantero como él. Técnicamente, velocidad, finalización. Creo que era muy completo. Ese es mi top four.